Hola amigos, en este vídeo voy a enseñaros cómo contorsionar alguna parte de vuestro cuerpo. Como por ejemplo, el dedo pulgar, que podemos tirarlo hacia abajo de forma que choque con la muñeca. Simplemente tenemos que coger de aquí y aunque parezca que no, debemos de tirar hacia abajo y si ves que es imposible, tú intenta lo que seguro que llegas. También podemos pasar nuestros brazos detrás de nuestra espalda con unos pasos muy sencillos. Simplemente estiramos, cogemos nuestros dedos, tiramos hacia arriba, hacemos que nuestro hombro llegue casi perpendicular a nosotros. Entonces, hacemos con el hueso así, tiramos hacia abajo y chocamos. Y ya está. Espero que os haya gustado este tutorial. ¡Chao!